Hola pillina, ¿cómo estás bandida? Cuéntame cómo va esa vida de matrimonio. No quiero que escatimes ningún detalle, quiero saberlo todo. Ay amiga, mira que mi esposo se pasa de bares sin discotecas. ¿Y eso por qué? Bueno, buscándome. Hola mi amor, ¿cómo estás? Mira que a mí me dejaron una herencia. Hola mi amor. Oye papi, ¿qué te dejaron? Me dejaron una herencia para comer toda la vida. Oh, eres millonario. No, me dejaron una cuchara. Mi amor, los vecinos me están diciendo que me estás engañando con un policía. Esta es la tercera vez que me dicen eso. Negativo mi amor, un 42, un 25 en progreso. Adelante base, contacto. Estaban dos lombrices en el estómago con mucha hambre y en ese momento llega su mamá y les dice, oye, ¿ya encontraron qué comer? No mamá, no hemos encontrado nada que comer. Y el señor dice que se va a tomar un purgante mañana. Bueno, entonces empaquen, que nos vamos en el primer viaje. Me invitaron a un karaoke y estaba mi ex. Y canté la canción, borré tu número de mi iPhone. Es para que ella crea que ahora sí tengo dinero. Buenas tardes, doctor. Aquí contándole mis problemas. Aquí estamos para ayudarlo, señor. A ver, ¿qué es lo que se siente? Doctor, es que siento que la gente habla a mis espaldas. ¿Y a qué se dedica usted? Yo manejo un autobús. Una señora compra verduras a un costado de la ciudad. En ese momento llega su hijo y empieza a meterse el dedo en la nariz de un lado para el otro y para allá y para acá. Y el vendedor de verduras ya desesperado le dice a la señora, oiga, qué inteligente. ¿Quién? ¿Mi hijo? No, no. El moco que no se deja agarrar. Cuando tu familia te dio la espalda, ningún amigo tuyo te quiso ayudar. Yo te di hospedaje en mi casa y me vienes con este pequeño atrevimiento. Oye, hermano, pero tú le llamabas pequeño atrevimiento abrir la nevera y coger una Coca-Cola. Embarazaste a mi suegra, pendejo. Give it to me like. I love you. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.